No, no, pero el sonido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicito. Felicito. Bueno. 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 Vamos a comenzar por acá. Eh. Voy a pasar la lista, ¿verdad? Para. Para los compañeros. Vean lo que se va incorporando. Y por cualquier cosa, pues, me pueden comentar aquí por el chat, ¿verdad? Yo estoy a la orden para ayudar. Y bueno. Vamos a comenzar con Alexa Demir Rodríguez Martínez. ¿Se encuentra por acá? Alexa Demir Rodríguez Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya tomamos nota por acá. Andrea Sofía Castro Ibarra. Buenas noches. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Mora. Ángela Victoria Monterrosa Mora. Ok. Está por acá. Internet. Ok. Claudia Ibania Salazar Argueta. Presente. Excelente. Daisy Marisela Domínguez Orantes. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Ya tomamos nota por acá. Su asistencia. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Presente. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Ok. A ver por acá. Permítame. Estamos. Franklin José Ortiz Benítez. Presente. Ok. Gabriela Elizabeth Martina Bojorquez. Gabriela Elizabeth Martina Bojorquez. Ok. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Ok. Está en proceso conectando. Ok. Ok. Geisel Alexandra Rosales Peraza. No perdón. Geisel Alexandra Meléndez Cardona. Todavía no. No se ha conectado. Ok. Bueno. Permíteme. Hugo Armando Rosales Peraza. Presente. Ok. Idalia Margarita López Argueta. Idalia Margarita López Argueta. Ok. Jaime Salazar Hueso Elías. Presente. Buenas noches. Buenas noches, compañero. José Alexis Rodríguez Hernández. Por aquí. Ok. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Presente. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Presente. Ok. María Rocibel Hernández Benítez. María. Buenas noches. Presente. Excelente. Ya le tomamos nota por acá. Melisa Abigail Hernández Sosa. Melisa Abigail Hernández Sosa. No. Todavía está conectándose. Vale. Sara Patricia Barrios Carvalho. Presente. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Ok. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Buenas noches. Presente. Ok. Y Yarixa Marbella Torres Urbina. Yarixa Marbella Torres Urbina. Ok. Está conectándose quizás por acá. Bueno. Vamos iniciando la clase. Pues. Igual. El día de ayer. Adelante compañera Ángela. Sí. Eh. Disculpe. No sé si logro tomar mi asistencia. Sí. Solo que. Ah. Sí. Se unió creo un ratito. Ah ok. Pero ya se lo tomé. Gracias. Sí. Gracias. Excelente. Bueno. Dice. Yo presente. Y Dalia Margarita. Ok. Compañera. Anaquilla también. Le tomó nota. ¿Verdad? Sí. Quizás se. Se ve desconectado. Pero ahorita ya. Ya estamos por acá. Bueno. Entonces. El día de ayer. ¿Qué estuvimos hablando? Compañera Daisy. Marisela Dominguez. Se recuerda. Sí. Hola. Sí. Este aprenderá a interactuar con la audiencia. Para llamar la atención. A través de las diferentes historias. Eh. ¿Cómo se llama? La cuenta regresiva. Eh. Aprender a utilizar los emojis. Los. ¿Cuáles son las otras? Los stickers. Sí. Y las imágenes. Ok. Entonces. Los emojis. Hablábamos que era un concepto de psicología. ¿Sí? Si yo quiero hacer sentir bien. A mi amigo. A mi colaborador. A mi cliente. A mi comunidad. A mi Acer Partner Business. Así como eso. De recursos humanos. Entonces. Nosotros tenemos que comunicarnos. ¿Sí? En la comunicación. Se basa. La confianza. Entonces. Algunas personas dicen. No. Es que. Los negocios no son para. Para generar confianza. Yo les digo. Sí. Los negocios son para generar. Redes de confianza. ¿Sí? Es como cuando. Usted. ¿Verdad? Quiere. Por ejemplo. Reparar algo. Usted pide la recomendación. A su mejor amigo. Siempre pedimos recomendaciones. Entonces. En ese mercado. De recomendaciones. Nosotros. Vamos buscando. Vamos entendiendo. Vamos viendo. Que la comunicación. Tiene una gran importancia. ¿Sí? En la comunicación. Tenemos. Canal. Receptor. Emisor. Mensaje. Y nosotros. Pues. Si no nos comunicamos bien. Si no nos entendemos. No comprendemos bien el mensaje. Alguna persona puede comprender. ¿Verdad? Diferente. Pero. Tiene que haber. Un consenso. ¿Sí? Un equilibrio. ¿Sí? Entonces. Cuando yo doy clase. Les digo. Vaya. Comprendieron. Si me dicen todo. Pero. Yo les digo. Deme un ejemplo. Por ejemplo. ¿Cómo vender. Mil dólares en una semana. Por ejemplo. Yo le digo. Daisy. Deme un ejemplo. ¿Cómo vender. Mil dólares en una semana. Con Instagram Story. ¿Qué me diría usted? Lo primero que se lo engañan. ¿Sí? Eh. Eh. Publicar. Mis productos. A través de las historias. Correcto. Y mandarle. Sí. Entonces. A los. A los clientes. Si nosotros. Estamos en esa. Sintonía. En ese nivel. De concordancia. ¿Sí? Entonces. Primer punto. Voy a proyectar. Me avisan. Si. Miran pantalla. ¿Sí? Entonces. Me confirman. ¿Sí? Estoy cargando. Estoy cargando. Estoy cargando. Estoy cargando. Estoy cargando. Ahorita. Ok. Entonces. Si yo. Quiero vender. ¿Sí? Entonces. Ahorita estamos en la segunda unidad. Este manual. Lo pueden encontrar. En la plataforma. Digital. Entonces. El manual. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el manual? Es una guía estructurada de pasos, de procesos, de conocimientos. Entonces, yo quiero hacer negocios en una red social. Primero, tengo que crear mi propia marca, ¿sí? Entonces, ustedes son una marca, ¿sí? Desde el momento que entran a la clase, se vuelven una marca digital. Y una marca digital, ustedes pueden comprender que ahora los negocios son marca, ¿sí? Entonces, y nosotros, por ejemplo, en la parte de Instagram, en la parte de marketing, todo tiene una razón de ser, un porqué, ¿sí? Entonces, si usted me cuenta un poco de su marca, yo voy a poder entender qué venden, ¿sí? Por ejemplo, voy a poder entender un poco de su propósito, ¿sí? Entonces, y ahora, pues, estamos explicando justamente lo que es el tema número, el tema número 3, ¿verdad? Ayer estábamos hablando de los emojis, los gif, estamos hablando de esos elementos súper importantes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos jugando con eso, ¿sí? Bueno, estamos acá, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ok. Entonces, la parte de la coherencia visual, ¿sí? Entonces, si yo, a mí me dicen, profe, ¿qué puedo hacer, profe? Porque viera que está la crisis y que no hay pisto para diseñadores y estamos limitados, ¿sí? Entonces, la tecnología se vuelve un aliado estratégico, ¿sí? Entonces, un aliado estratégico, ¿a qué me refiero, sí? Que nosotros, vea, ahora, las nuevas agencias digitales, las nuevas marcas, ya no necesitan un gran presupuesto, ¿sí? Ahora, una persona, dos personas en su casa con una computadora, con internet, con redes sociales, con... Ahora pueden hacer productos bastante demandados en el mercado, ¿sí? Para que exista una... para que existan negocios, tiene que existir oferta y demanda, ¿sí? Alguien tiene que ofrecer y alguien tiene que comprar, ¿sí? Entonces, si no hay... si hay mucho de un producto, yo se lo decía en una clase, si hay mucho de un producto, el producto va a bajar de precio. Y eso no es, ¡ay, es que el profe está inventando! No, es economía, ¿sí? Es ley de oferta y demanda. Si hay poco de un producto, el producto se va a hacer un poquito más caro, ¿sí? Y eso, pues, como les digo, el mercado, pues, en una economía de libre mercado, así como es El Salvador y muchos países, entonces, el comercio lo tenemos que comprender, ¿sí? Pero para que nosotros salgamos al comercio digital, para que salgamos a ese comercio formal e informal, cualquiera de las dos vertientes, tenemos que definir una marca, ¿sí? Y vuelvo al punto, si yo no tengo dinero, yo tengo poco recurso, yo sé que tengo habilidades digitales, habilidades de comunicación, entonces, ocupamos las herramientas que están en el mercado, ¿sí? ¿Qué herramientas hay en el mercado? Entonces, yo pongo crear logo con inteligencia artificial. Y esto se los enseño porque, como les digo, yo me gusta enseñarles la realidad, ¿sí? Yo les puedo leer un libro, les puedo leer un manual, pero decir, ¡ay, qué bonito! Pero, lo que da Pisto, tenemos que ver la realidad, ¿sí? A veces me dicen, mire, fíjense que, y es que yo no tengo Pisto para diseñar, es que, fíjense que yo no nací con, o sea, con creatividad. Yo les digo, no pongas excusas, te falta voluntad, ¿sí? Voluntad le falta a las personas, a los emprendedores digitales para iniciar. Y ahora, un logo que vale 80 dólares, 50, 40, 30, lo puede hacer gratis. Entonces, si usted pone acá, usted puede pasar todo, en dos horas puede hacer un logo, y lo puede bajar o le tira una captura de pantalla, si es una aplicación, ¿verdad?, de pago, ¿sí? Y no les digo que hagan eso, sino que, miren qué es lo que les sale mejor, ¿sí? Entonces, ahorita hay más de 1,500 herramientas para hacer logo, gratis. Si usted no puede diseñar, si usted no le gusta Photoshop, si usted no quiere aprenderla así, como lo más industrial de hacer logo, puedas ocupar estas herramientas, ¿sí? Ahorita me voy a enfocar rapidito, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo. Entonces, a esta, vamos a ver. Voy a dejar por acá. Y en esta, sí, entonces, acá, yo me puedo registrar con mi correo electrónico, o me puedo registrar, me puedo registrar, ¿verdad?, así manualmente, ¿sí? Entonces, yo aquí lo tenía cargado por cuestiones de tiempo, y acá, por ejemplo, me dice, ¿qué ofreces? ¿sí? Entonces, yo quiero vender servicios, ¿sí? Selección, recuerden que todo esto, ¿verdad?, estamos hablando del manual, ¿verdad?, estamos hablando de identidad visual, consistencia, eficiencia, paleta de colores, tipografía, entonces, esta herramienta, no vamos a inventar la rueda, ¿sí? Vamos a hacer que la rueda se mire mejor, ¿sí? Entonces, si ustedes miran esta herramienta, ya hubieron publicistas, programadores que ya sistematizaron eso, no vamos a inventar nosotros, vamos a decir, ¡ay, es que vamos a ver qué sale! No, ya existe esta herramienta, entonces, yo le doy siguiente, ¿verdad?, permítame, voy a ocultar acá, entonces, le doy siguiente, ya selecciono servicios, entonces, ahí me está cargando lo que es una ventana, ¿sí? Y acá, y esto recuerde que esta página web, el tecnicismo es una web app, ¿sí? Ahí podemos diseñar, y también con aplicaciones móviles de escritorio, entonces, acá me dice, que ingrese mi industria, ¿verdad? Voy a poner educación, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, me pide una descripción, pero vamos a ver si me da el paso siguiente, y acá me dice que quiero un isotipo, un imagotipo, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, basado en icono, esto, entonces, ya me da una estructura sugerida, ¿sí? Y aquí me dice que forma geométrica, vamos a ver, y acá, aquí me hace, por ejemplo, vamos a poner este geodésico, ¿verdad?, que esto está de moda en casas, arquitecturas, en marketing, vamos a ver, y acá me va haciendo, mire, el programa ya me lo da como automatizado todo, ¿sí? Entonces, algunas personas dicen, no, es que, es que yo no, yo no, yo no tengo la voluntad, yo no tengo el pisto para hacer un logo, y se bloquean mentalmente, y no le digo que es bueno y malo, sino que es un cerco, a veces, que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, acá, las mejores, las mejores, los mejores textos, las mejores tipografías, son sin serifa, me refiero sin serifa, a que tienen un montón de colochos, ¿verdad?, y llevan unos bordes, todos ahí, bien complejos, ¿ok? Entonces, me gusta, por ejemplo, vamos a ver, este es para algo bien fino, ¿verdad?, este es algo elegante, y vamos a poner, esta, Boulder, ¿sí? Le damos seleccionar, ¿verdad?, ¿sí? Permítanme, me está dando una indicación, ah, tres diseños me está pidiendo, ¿sí? Aquí tengo que leer las indicaciones, si no, no se me activa la siguiente fase, ¿ok? Y el retro, bien, ya seleccioné, recuerde que la aplicación, está automatizada, esto está hecho con inteligencia artificial, pues, con herramientas, etcétera, entonces, le doy siguiente, y vamos a ver, ahí está cargando, ¿verdad?, es como un diamante, y aquí me está haciendo una predicción del logo, ¿sí? Si ustedes miran, eso, esa ponderación, ¿verdad?, es un, o sea, es como un indicador psicológico, esos numeritos, mira, ahorita vamos a ver, ¿qué nos va a interpretar la plataforma, con la, con la idea que le hemos dado, ¿sí? Va, entonces, acá, hay otro detalle, ¿sí? Entonces, acá me está pidiendo que me vuelva a registrar, ¿verdad?, ya estaba registrado, pero el punto es el siguiente, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo, ya no me voy a registrar, porque me voy a tardar toda la clase, ¿verdad?, que está registrándome, haciendo procesos, ¿sí? pero, si ustedes visualizan, vea, acá ya me va a hacer todo el diseño y el logo, entonces, acá, esa es la recomendación, ¿sí? Acá ya le va a dar como, hay versiones gratuitas, hay versiones de pago, hay versiones, hay de todo, ¿verdad?, en herramientas de inteligencia artificial, entonces, lo que les recomiendo, es que ustedes validen, ¿sí? Ustedes hagan lo posible, ¿verdad?, no, no, no se complican, ¿verdad?, pero, como les digo, por ahorita, por el momento, me bloqueó, ¿verdad?, la página, ¿sí? Entonces, pero, ese es como el proceso sugerido, ¿sí? Vamos a ver, entonces, y eso, pues, como les digo, estamos hablando de identidad visual, ¿sí? Vamos a ver, ahora, también en la clase, ¿verdad?, tenemos que hablar, o tengo que enseñarles la practicidad, no solo la teoría, a ver, a mí me aburre tanto escuchar teoría, les digo, si lo que queremos es vender, posicionar marca, queremos crear identidad visual, pero, acá yo ya tenía, un poco, preparado, ¿verdad?, la parte, acá, estamos en el 2.3, ¿sí? en el 23, ¿sí? Entonces, diseño de plantilla, recuerden que el día de ayer, yo les hablaba de Photoshop, ¿verdad?, ¿sí? ¿se recuerdan? Sí. Ok, entonces, ese es un programa, una aplicación de escritorio externo, ¿sí? Entonces, lo externo, es súper bueno, ¿sí? Pero, recuerden que, eh, ahora, hay herramientas como Canva, Canva, pues, ahora le, le está ganando el mandado, así como decimos, en salvadoreño, a Photoshop, ¿por qué le está ganando el mandado? Porque ellos han sido, han desafiado el status quo, han desafiado los límites, lo, lo, lo teórico, ¿sí? Entonces, Photoshop es bueno, pero, ellos, lo que hacen, ellos han estandarizado procesos, han hecho plantillas, y esas plantillas las venden, ¿sí? O usan, o más que todo, como una tipo de membresía, ¿sí? Entonces, yo acá, ya me registré, ¿verdad? Solo que por cuestiones de tiempo, ya me había registrado con mi correo electrónico, para dar acceso a los servicios, aunque eso no es recomendable, que usted se registre con su correo electrónico, porque, por ahora, por toda la cosa de hackeo, de, de la parte de lo, de lo, de lo, de los software, ¿verdad? Maliciosos, no es recomendable, pero yo ahorita lo hice rápido. Y acá, me inicié sesión con mi correo de Gmail, ¿sí? Entonces, si yo coloco acá, por ejemplo, Instagram, entonces, me voy al buscador, ¿verdad? ¿sí? Y pongo Instagram, incluyo como la variable de Instagram, y esperamos que me cargue, ¿sí? Si no me carga, no se preocupen, ¿sí? Entonces, acá, hay algunas sugerencias, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, ahorita, hay una tendencia muy, muy, muy importante, en los colores pastel, ¿verdad? No son colores como muy chillantes, pero tampoco son muy apagados, pero son colores que están de moda. Por ejemplo, miren este, ¿verdad? Este, este moradito, ¿verdad? ¿sí? Y visualiza, ¿verdad? Usted puede ocupar un montón de plantillas, miren. Es spooky, pretty, happy Halloween. Y acá, dependiendo de sus necesidades, de lo que quiera transmitir, si usted es una tienda de ropa, acá está la plantilla de tienda de ropa. Si usted es de psicología y le gusta la motivación, una nota mental. Si a usted le gusta la cultura de Shein, acá está un bolso de croque de chañera. Si a usted le gusta la parte de los eventos, de la ropa extravagante, extrambótica también, ¿sí? Acá si le gusta, por ejemplo, esto creo que es para algo de belleza, algo de beauty, ¿sí? Y miren, aquí hay un montón de plantillas. Acá, por ejemplo, si usted enseña, aquí, este es de Pagoda, es de yoga, es de mindfulness, es de Sanyama Yudhwan, de la India, y está chido, ¿sí? O como decimos, ¿verdad? Entonces, luego, por ejemplo, usted mira por acá, ¿verdad? Aquí puede promocionar, ¿verdad? Esto es como una micro, micro historia, ¿verdad? ¿sí? Entonces, visualice, ¿verdad? Como, como, como está estructurado, ¿verdad? Y estratégicamente, pues, súper bien, ¿ok? Pero, yo ya había validado por acá, voy a cerrar esto, para ahorrar, ahorrar memoria, ¿sí? Entonces, y acá, ya, yo voy a elegir, por ejemplo, voy a elegir una plantilla diferente, ¿sí? Vamos a ver, aviso, esta, recuerden que, vamos a ver, agregar una nueva, reemplazar la página actual, vamos a ver, va, si ustedes visualizan, ¿verdad? Esto, como les digo, es una web app gratuita, pero tiene una versión de pago, entonces, acá, recuerden que, si usted no diseña, ¿verdad? ¿sí? Por ejemplo, aquí nos habla de elementos visuales, aquí está la paleta de colores, la practicidad, permítame, la paleta de colores, la paleta de colores, es una combinación, es como una arquitectura, de tres a cuatro colores, que usted tiene que ocupar, esa paleta de colores, casi en todo, la parte visual de su marca, de sus pósters, de sus camisas, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, hay personas que están pensando en el futuro, mientras, imagínense, Photoshop se quedó en el paradigma tradicional, ¿verdad? Que la paleta de colores usted la hace externamente, entonces, esta gente dijeron, es muy tedioso, porque la gente no tiene tiempo, la gente quiere hacer rápido, ellos hicieron por cada, por ejemplo, por cada plantilla, una paleta de colores, ¿sí? Voy a transmitir, permítame, solo quiero cargar un programa por acá, ok, permítame, me está cargando por acá, entonces, lo de la paleta de colores, como les digo, depende quién haga los diseños, ¿sí? Hay personas que dicen, no, ¿para qué voy a ocupar una paleta de colores? Yo les digo, sí, se puede, ¿para qué se ocupa? Les digo, para, para mejorar, el entendimiento y la comprensión visual, ¿sí? Hay personas, vea, que dicen, no, es que, es que bonita la paleta de colores, depende, ¿sí? Voy a hacer por acá, permítame, estaba cargando, una, una web por acá, ¿sí? y me dicen, si, si miran un logo, ¿sí? Le perdón, si miran la, la pantalla, no, el logo, va. Sí, se ve. Sí, se ve. Ok, entonces, acá, vamos a ver, diseñar un logo, con una paleta de colores, vamos a ver qué nos dice, una paleta de colores, que lleve amarillo, como color principal, vamos a ver si, si nos hace actuar como un diseñador gráfico, de la tecnología, actuar como un, como un publicista, de 20 años de experiencia, una agencia de publicidad, vamos a ver si nos hace algún, alguna idea, ¿verdad? Sí, sí, acá, aquí me está dando ideas, para hacer una marca, y aquí me da los colores, ¿mí? Este color, ya lo puedo transformar a Photoshop, esto es como una codificación, ¿sí? Y acá, vamos a ver, vamos a ver, si, si, lamento la confusión, ok, va, no, 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 no me hace el logo todavía, va, va, entonces, si ustedes visualizan acá, me está diciendo, ¿verdad? Me está dando un concepto, ¿verdad? Que el logo lo puedo incluir con la parte de la energía solar, ¿verdad? ¿sí? Con la parte de el sol, etcétera, y el diseño, ¿verdad? Aquí me está dando ideas, aquí me da una paleta de colores, sugeridas, ¿sí? Entonces, acá me dice que combine amarillo claro, amarillo oscuro y gris oscuro, vamos a ver acá qué dice, ¿verdad? ¿sí? Dice, me está dando amarillo, blanco, negro, este es amarillo oscuro, entonces, si ve, casi es parecido, ¿sí? Entonces, esto, como digo, aquí me puede servir de guía, ¿sí? Pero, me voy por acá, entonces, yo quiero promocionar, ¿sí? Yo puedo acercarme, me puedo acercar, quiero ver, con control, ¿sí? Apreto la tecla control, y aprieto scroll, ¿sí? Y visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, voy a esconder esto, ¿verdad? Para que visualicen, miren, esta es una plantilla predeterminada, como les digo, ahora los procesos digitales, las mejores empresas, negocios, influencers, publicistas, personas que trabajan en marketing, han estandarizado procesos, ¿a qué me refiero? Es que, si antes usted daba 5 pasos, 10 pasos, ahora lo han hecho en 3 pasos, ¿sí? Entonces, la tecnología avanza, avanza el conocimiento, y las mejores empresas digitales, son las que tienen procesos eficientes, procesos rápidos, ¿ok? Y si ustedes visualizan, por ejemplo, acá la arquitectura visual, la arquitectura visual, juega un papel importantísimo, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Voy a activar por acá, ¿qué es lo más importante, en el ejemplo que están viendo ahorita, compañera, Daisy, ¿qué cree que es lo más importante, en toda esa arquitectura de información, ¿sí? El aviso que nos está dando. Ajá, ok. Y lo secundario, que usted a su criterio, la figura que llama la atención, en segundo plano, como una segunda prioridad para la mente, ¿cuál sería? Es como la bocinita, o el parlante que tiene, no sé cómo ella. Sí, sí, el megáfono, sí. Ok, vaya. Aunque el color también llama la atención. Llama la atención, bien. Sí, el color verde, ok. Bueno. Ahora, ¿qué otro elemento llama la atención? Puede activar su micrófono, Andrea. Hola, Andrea. Andrea. ¿O Claudia? ¿Qué elemento le llama la atención de esa arquitectura visual? ¿Sí? Los colores. Ajá. La palabra aviso, que es tan grande. Ok. ¿Quién? ¿Quién más? El parlante. Creo que es, y el fondo que tiene, es que tiene como, como reflejos, no sé cómo llamarlo. Rayos. Ajá. Eso. Ok. Excelente. Bye. Entonces, acá, esto es como, lo más importante, aviso. Entonces, si yo, soy una persona que, recuerden que a propósito de, por ejemplo, de las Instagram Stories, es posicionar marca, posicionar mi negocio, mi proyecto digital, pero, lo más importante es, vender, ¿sí? Encaminar, a mi cliente a que compre, encaminar, que yo soy una marca digital, ¿sí? Entonces, y algunas personas me dicen, ah, profe, pero que usted es bien bonito, dice que vender es fácil, ¿sí? Si usted, a veces les digo, no es que tengamos falta de dinero, sino que tenemos falta, de conocimientos, especializado, para vender, ¿sí? Entonces, ahora, una empresa, imagínense, que despacha, desde su casa, los pedidos, con delivery, o con, o con motociclista, o sea, motociclista, ¿verdad? A domicilio, esas empresas, les están comiendo el mandado, a los monstruos, que les digamos, las ballenas digitales, ¿sí? Ustedes tienen que ser, delfines, les decía yo, ¿sí? Un delfín se mueve súper rápido, ¿sí? Cuando alguien, cuando me invitan a las universidades, del país, y fuera del país, yo les digo, les comparo, ustedes tienen que ser, delfines, muévanse rápido, delfines, una ballena, le cuesta tomar decisiones, una ballena podría ser, una tienda del pueblito, una ballena podría ser, un supermercado grandote, una ballena podría ser, una, una gran empresa, con más de 50 empleados, pero ustedes, como les digo, tienen una oportunidad de lujo, ahora, ¿sí? Que las variables, exo, exo variables, de la seguridad, están equilibradas, ¿ok? entonces, acá, yo voy a poner, promoción, miren, promoción, ¿sí? Vamos a ver, si me lo agreden, y acá, recuerden, que la arquitectura visual, yo la tengo que ir, equilibrando, miren, que fácil editar, miren, entonces, se recuerda, que yo les decía, la simetría, miren, entonces, ellos ya hicieron, estandarizado esto, miren, ahí me aparece, yo le llamo a eso, líneas imaginarias, no amigos imaginarios, líneas imaginarias, entonces, visualice, yo acá, ya lo estandaricen, miren, y, y esto en Photoshop, y miren, aquí, aquí aparece, es como una línea cortadita, miren, ahí me marca el centro, visualice, entonces, promoción, ¿verdad? Vaya, compañero Daisy, ¿qué quiere que promocionemos? Lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Al gusto de su emprendimiento? ¿O de su futuro emprendimiento? A futuro emprendimiento, es una boutique. ¿Boutique de qué? ¿De venta de? De ropa. Ropa. Ok. Sí. Vale, entonces, le vamos a pedir, recuerden que, como les digo, no es que seamos expertos en todo, pero le vamos a pedir sugerencias, al señor algoritmo, ¿verdad? Al señor infinito algoritmo, ¿sí? A nuestro señor infinito. Vale, entonces, acá, le vamos a decir, perdón, relactar, un copy para vender, camisas o pantalones, ¿qué le gustaría vender? Primeramente. Blusas. Blusas. Ok, también pantalones. Pantalones, ok. En una boutique. ¿Dónde estaría ubicada la boutique? En Zacatecoluca. Ok. En el centro de Zacatecoluca. ¿Usted es Zacatecoluca? Sí. Ah, súper chivo, ahí vea, aunque hace un poco de calor, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Es buena la calor, pero qué bonito. Sí, sí, súper bonito, Zacatecoluca. Vale, redactar un copy para vender blusas, pantalones en una boutique, en Zacatecoluca, ¿sí? Y acá se me olvidó, ¿sí? El argumento, esta es pila mía, el argumento tiene que ser claro, breve, conciso, y vamos a ver cuántas palabras, dos, dos, tres, cuatro, cinco, y en seis palabras, ¿sí? Esto yo le llamo como los prongs inductivos delimitados, y acá como les digo, yo voy viendo el escenario y así me voy acoplando con el prongs, y un prongs es la redacción que le estoy dando acá en herramientas, ¿sí? Usted ya tiene su herramienta, compañero. ¿Ya se registró? No. No, todavía no. Va, se lo dejo de ver, ¿verdad? Para la semana, va. Entonces, si usted visualiza, yo ahorita le estoy pidiendo seis palabras, no le estoy pidiendo cinco, cuatro, porque, recuerde, entonces, acá dice, estilo y comodidad en tus manos, renueva tu guardarropa con elegancia. ¿Cómo quiere que se llame la marca, compañero? Styling Buttee. Bye. En Styling Buttee, en Sacate Coluca, visítalo, será un placer atenderte. Entonces, yo ahorita estoy modulando la voz, porque ando un poco cambiante la voz, ¿verdad? Pero, el punto es ese, yo tengo que imaginar cómo voy a vender esto, ¿sí? Ustedes tienen que imaginarse, cuando alguien me dice, mira, créate esta marca, con gusto, decime, dame ideas, ¿por qué, para qué, la historia, la storytelling? Entonces, yo ahorita les estoy simulando cómo yo vendo marcas, ¿sí? Tal vez otro profesor les enseña solo la parte, lo bonito de, ah, miren, así, así se vende. Pero yo quiero que ustedes sean prácticos, pragmáticos, dicen algunos. Entonces, acá, por ejemplo, yo puedo decir, calidad y moda, emprendas exclusivas, ¿sí? Entonces, aquí, exclusividad, boutique, blusas y pantalones, únicos, destaca con nuestras blusas, tu boutique, esa que te coloca, tu estilo. Vamos, ¿cuál les gusta de todo esto, compañero? El audio. Ahora sí, adelante, ¿cuál les gusta? Calidad y moda, emprendas exclusivas. Ok. Entonces, le doy copiar, ¿verdad? Y recuerden, yo les digo, no vamos a inventar la rueda, vamos a hacer que la rueda se mire mejor. Entonces, copiamos el copy o la redacción publicitaria. ¿Cómo me dijo que se llamaba, compañero? Yo tengo memoria corta de alcance. ¿El emprendimiento? Styling boutique. Styling boutique. Styling. ¿Ah, sí? No. El audio, compañero. Styling boutique. Se me olvida también. ¿Cuál? ¿Sí? Así se escribió. Estile. Styling boutique. Ah, Styling. Ah, Styling. Ah, Styling. Yo pensaba que Styling de Lisette. Ah, va. Styling. Vamos a ver. Styling. Styling boutique. Salón. Ajá. Ah, sí. Salón. ¿Salón o salón? No, no Styling boutique. Salón Adonai. No. No, solo Styling boutique. Va. Chivo, chivo. Nadie preocupa. En Styling boutique. Salón. ¿Quién se te coloca? ¿Quién se te coloca? Va. Entonces, si usted visualiza, acá, yo puedo manipular esto, miren. Entonces, esto, yo recomiendo, cuando estén editando, lo pueden editar a mano, con el dedito. Pero, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá lo puedo mover, miren. Entonces, ahí está la simetría, el equilibrio de Da Vinci, vea. Le voy a poner aquí, vea. Para Da Vinci, ¿verdad? Vale, vamos a ponerle, actuar como Da Vinci, Da Vinci. ¿Qué es la simetría del equilibrio en diseño gráfico? ¿Por qué les enseñamos esto? Porque usted, o sea, tal vez lo conoce con otro nombre parecido. Y acá dice, miren. La simetría del equilibrio en diseño gráfico se refiere a la distribución de los elementos visuales de manera equitativa a ambos lados de un eje central. Y acá, miren. Y ya nos dio un buen argumento, ¿ok? Entonces, esto, como les menciono, nos sirve, nos ayuda, nos da buenas prácticas, ¿sí? Entonces, acá, vamos a ver qué se puede combinar. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, acá, miren, la paleta de colores ya lo da estandarizado, ¿sí? Vamos a ver. Lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Entonces, lo vamos a poner en rojo, ¿sí? Vale. Ahora, vamos a ver, promoción, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a inventarnos una red social, ¿verdad? Para la compañera. Recuerden que el call to action ya es un sticker. Esto lo podemos pasar o multiplicar para tenerlo en cuenta, ¿sí? Vale. Entonces, le vamos a poner styling. Styling. Styling, sacate, ¿verdad? Un ejemplo, ¿sí? Está bien, compañera. No le gusta, ¿no? Para mientras. Sí. Va. Sí, está bien. Entonces, ahora voy a hacer, ahora esto, ¿verdad? Vamos a buscar por acá, permítame. Vamos a buscar en archivo. En guardar. Vamos a ver, en descargar. Vamos a ver, a veces no lo descarga, ¿verdad? Pero a veces sí, espero que sí se pueda, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero aquí, no está diciendo la calidad, ¿verdad? ¿Sí? La calidad puede ser 1080 por 1020, ¿sí? Y acá, vamos a ver, que me está pidiendo, ¿verdad? Sugerencias, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Y acá está generando el archivo. Y ahora, pues, como les dije yo, ¿verdad? Juancho dice. Vale. Ahorita me está generando el archivo, ¿sí? Está ahí, creo que. ¿Ok? Styling. Entonces, espero un momento. Ahora lo voy a pasar al teléfono, ¿verdad? Primero me lo voy a reenviar, permítame. Y les quiero hacer la demostración, ¿verdad? Para que miren cómo la practicidad, ¿verdad? Cómo esto, pues, así trabajan las marcas, ¿sí? Ahorita lo voy a copiar por acá. Lo voy a mandar al grupo. Y lo voy a cargar en mi teléfono, permítame. Espero que se envíe, ¿verdad? Ya lo envié. Voy a cerrar por acá. Vale. Voy a cargarlo, permítame. Deme un momento. Vale. Les llegó al grupo. Pueden revisar, ¿sí? Les llegó el diseño. ¿Me confirman, porfa? Sí. ¿Está afirmativo? Va. Diez, cuatro meses. ¿Afirmativo? Va. Chivo. Permítame. Sí. Ahorita. Vale. Ahorita quiero, voy a correr. Se recuerdan que voy a conectar el Instagram a mi computadora, permítame. Estoy corriendo aquí los códigos para que me vea ese proceso. Ahorita. Ahorita. Demo todos. Me permite que esto se tarde un momento porque estoy ahorita queriendo improvisar. Ok. Vale. Entonces, estas demostraciones, pues, como les digo, yo lo que quiero es que ustedes salgan motivados, que se inspiren, ¿verdad? Que no se limiten, que tengan conciencia, ¿verdad? ¿Sí? Me avisan si miran mi pantalla, la del teléfono. Sí se ve. Sí se ve. Se mira, a ver. Ok. Ok. Permítame. Permítame. Eso lo estoy configurando por acá. Disable. Shared. Option. Hide. Show. Video. ¿Sí? Vale. Ahora sí, ¿verdad? Se visualiza, correcto. Miran que estoy pasando el menú, ¿sí? Sí. Estoy meciendo ahí, va la niña. Vale. Entonces, el punto es el siguiente, ¿sí? Si ustedes miran, acá, yo lo que quiero enseñarles la practicidad, ¿sí? Que no lo miren que algo, ay, es que el profe nos habla de cosas que ni se pueden hacer en El Salvador. No, yo les digo, me gusta ser práctico, ¿sí? Entonces, acá, yo me voy al signo más y acá me va a salir la historia, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Ya vieron, ¿sí? Entonces, la imagen, se recuerda que yo les decía, tienen ustedes que hacerla en un programa externo y luego pasar esto a su Instagram, ¿sí? Entonces, recuerden que esta imagen es estática, ¿sí? Pero, lo que ahora, pues, demanda las redes sociales es que sea dinámico, ¿sí? Incluso ahorita, el video está siendo más rentable invertir en video que a veces invertir en publicidad de póster, por decirle. Pero, como les digo, nuestro consejo es que combine lo que mejor le funcione, ¿sí? Entonces, si yo quiero vender, quiero hacer Instagram Story, yo tengo que salir de lo común, ¿sí? Entonces, estamos ocupando colores llamativos, ¿sí? Y acá, voy a agregarle, me voy acá, ¿verdad? Al menú de arriba, ¿verdad? Que es el segundo, la segunda opción. Entonces, y aquí le voy a agregar enlace. No, perdón, le voy a agregar un cuestionario, ¿sí? Y acá le coloco, ¿verdad? ¿Cuál es tu marca favorita? Compañera, dígame dos marcas, ¿ves? ¿Sí? Ajá, ¿de ropa? De ropa. ¿Cuálquiera? Ay, me he olvidado. Vale, ¿le podemos ayudar a la compañera? La ching. Ah, sí. Sí, no. Va, ¿cuál más? Calvin Klein. Ah, va. Calvin. Creo que así se escribe Klein, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, va. Vale. Vamos a ver. Si miren, yo tengo que agregar, así como dice el manual, una coherencia visual. Yo le llamo una concordancia, ¿sí? Concordancia me refiero que si estoy usando un color amarillo, rojo, la paleta, estoy ocupando un color oscuro, color negro, entonces tengo que ponerle algo, una paleta, por ejemplo, que lleve esos colores, ¿sí? O que se complemente. Vamos a ver si hay amarilla. Esto es lo más parecido que hay, ¿sí? Vamos a ver acá. Verde. Vamos a ver. Vamos a agregar esto, ¿sí? Entonces, acá, yo lo que coloco, recuerden que lo más importante, ¿qué sería? ¿La promoción o la encuesta? Si lo queremos combinar. Ajá. La información. La promoción. Sí, la promoción. Entonces, voy a, en arquitectura de información, la voy a poner en chiquito, ¿sí? Y ahí le voy a poner un sticker con adornarlo, ¿verdad? Recuerden que la idea es que la gente se enamore, ¿verdad? No de nosotros, ¿vea? Sino que de nuestra marca, de nuestro concepto, de nuestros colores, de nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, acá, vamos a agregarle, por ejemplo, vamos a ver, un GIF. Y aquí le vamos a poner moda. Vamos a ver qué nos sale. Ojalá que me cargue por el internet. No. Vamos a ver. No, no cargó. Vamos a buscar otro. Fashion. Fashion. No, vamos a agregarle otro. Ahorita, por el tiempo, ¿verdad? Vamos a agregar uno sencillo. Vamos a ver. Estos corazones, miren. Miren. Y acá, miren, está palpitando. 120 sobre 80, miren. Es la frecuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Qué creen que le falta todavía a la publicación? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano? Ahora ustedes son los profesores, ¿verdad? Ajá. Díganlo. A lo mejor le vamos a poder contactar. ¿Hola? Call to action. El call to action. Vaya, está bien. Oh, dice, all right, all right. Va. Entonces, falta el call to action o el CTA, ¿sí? Entonces, el CTA, por ejemplo, puede ser, puede ser aquí, miren. Por ejemplo, vamos a ver. Puede ser el enlace, ¿sí? Aquí puedo poner el enlace de mi fanpage, HTTP. Vamos a ver. El HTTPS, ¿verdad? Recuerden que la S es un certificado de seguridad. Por ejemplo, puede ser www.facebook.com.com. Flash, pleca. ¿Cómo le llaman puesto el usuario, compañera? Boutique, sacate, va. Sí. Vamos a poner Boutique, sacate. Boutique, sacate. Ahorita lo estoy improvisando. No lo vayan a seguir, todavía la compañera va. Entonces, visualice. Y el CTA lo vamos a poner por acá, ¿verdad? Y lo ordeno, ¿verdad? Como para que tenga una coherencia, concordancia visual. Y los colores, ¿verdad? Vamos a ver si hay colorico, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ya le puse un CTA para que la gente aquí ingrese, ¿verdad? Vamos a buscar, ¿qué más? Por acá. Preguntas, ubicación. Y aquí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver en mención, por ejemplo, Boutique. Aquí puedo autoetiquetar. Boutique. ¿Sí? Boutique Salón. ¿Sí? Lo vamos a poner por acá. Y lo vamos a poner en chiquito, ¿sí? La idea tampoco es saturar, ¿verdad? El diseño tiene que ver un poco limpio, ¿ok? Pero un compañero dijo que le falta música. ¿De peso pluma, va? No. ¿De música a quién le gustaría? Vamos a ver si hayamos por acá. ¿Sí? Ok. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a buscar. Sí, ahorita. Vale. Entonces, así lo vamos a dejar por el momento, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ¿sí? Entonces, ahorita estoy equilibrando los elementos, ¿verdad? La simetría y el equilibrio, así como decía Da Vinci. Le voy a poner el corazoncito, lo voy a poner un poco más grande. Voy a hacer, ordenar un poquito más acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, estamos ocupando como una arquitectura de información, ¿verdad? Inclinada. Y eso sale de lo común, ¿sí? Y recuerde que promoción, hoy le vamos a dar a compartir, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Cuenten hasta 10, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Hoy está publicando, ¿verdad? Por internet, pero esperamos que, esperamos un momento. ¿Sí? Ok. Vamos a esperar. Ok. Ahí está, ¿bien? Ahí está, ¿bien? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Todavía no está todavía. ¿Sí? ¿Bien? Así le va a aparecer a las personas que estén, ¿bien? A las personas que voy a tener. Y aquí aparece la estadística, ¿sí? Entonces, esto es la practicidad, ¿sí? Recuerden que yo les digo, cuando alguien les diga que sabe de marketing, pídale su portafolio. Dígale, mira, por ejemplo, ahí está la estadística, mire. Como yo ya voté, ¿verdad? Es una auto-evaluación, ¿verdad? Ya sabe, ¿sí? Entonces, la coherencia visual, la concordancia, los elementos de la semiótica, la paleta de colores. No nos vamos a complicar la vida. Si Canva no resoluciones al problema, usted solo tiene que ir moviendo, quitando, agregando, equilibrando elementos. Y esto es ya para hacer dinero, ¿sí? Entonces, esto, cada quien, voy a dejar de compartir un momento. Entonces, cada quien le tiene que gustar esto, ¿sí? O le tiene que buscar un poquito. No les digo que sean súper inteligentes, que hagan todo la carrera. No, yo les digo, hagan lo posible por entender. Ahora las empresas, las marcas, están en esa sintonía, ¿sí? Las mejores marcas ahora, pues, están dominando esas herramientas, ¿sí? Como les digo. Ahora, una gran agencia de pulsidad está, se le están comiendo el mandado, el Product Market Fit. Un, dos, dos diseñadores de Canva, ¿sí? Imagínense, las realidades del juego han cambiado, ¿ok? Compañera Claudia Ivania Salazar, coménteme, dígame, expréseme, ¿qué considera que le gustó de la clase, sí? ¿Cómo este conocimiento cree que le puede cambiar la vida, verdad? A nivel personal, profesional o de su emprendimiento futuro, ¿sí? Adelante, le escuchamos. El primero que enseñó, creo que es una página web para hacer logos. Ajá, sí. Ese me gustó bastante porque yo ya lo había usado antes, pero en parte me gustó porque él da su idea. Pero en otra parte no me gustó porque lo da total cuando uno paga. O sea, solo me dio como un molde al principio, pero tenía que pagar por lo demás después. Sí. Pero ese es el que más me gustó porque le facilita bastantes cosas, porque en Canva hay para hacer logos, pero cuesta más y la mayoría son de pago. Sí. Ok. Eso es lo que cree que más... Eso es lo que más me gustó. Y recuerde que hay herramientas que... Es el que más me llamó la atención. Ok. Y en Canva ya había diseñado usted. ¿Su emprendimiento hay que tratar? Es enfermera, ¿no? No, soy de laboratorio clínico, pero no lo utilizo mucho en mi trabajo. Si no utilizamos Canva en un emprendimiento que tengo con mi hermana, es de hacer manualidades de crochet. Ah, de crochet. Eso es lo que utilizamos más para hacer los pósteres y todo. Canva usamos. Ok. Es el más fácil porque tiene todas las plantillas y solo modificamos algunas cosas. Sí. ¿Y qué recomendaciones le dan a los compañeros para que usen Canva? ¿Cómo se quitó el miedo usted? Probando. Probando. Sí, porque sí cuesta el principio. Y la mayoría, como le digo, son de pago. Pero así, probando y probando hasta que me gustaba lo que iba así. Ok. Más que todo. Ok, excelente. Bueno, compañera Daisy, coménteme. ¿Le gustó la boutique? ¿Ya la montamos? Ya le hicimos el comercial. Ya le hicimos el logo. Ya hicimos el prongs. Ya hicimos también... ¿Cómo la vamos a vender en las redes sociales? Ajá. Y la verdad que estuvo muy interesante. Me gustó todo lo que... ¿Cómo se hizo? Toda la plantilla que se utilizó. La forma que le íbamos dando poco a poco. Le iba dando a usted poco a poco. Todo lo que le agregó después ya cuando estaba en Instagram. Sí. Sí, me ha incentivado a iniciar todo ese proceso. Ok. Excelente. Muchas gracias. Entonces, compañera Andrea Sofía Castro Ibarra, cuénteme, ¿qué le gustó de la clase y cree que ya podemos hacer pistillo ya del día de mañana con esto? Buenas noches. En lo particular, yo pienso que sí, por el hecho de que Canva, como usted lo menciona, es ahora una herramienta externa de diseño, a la cual, digamos, nosotros si no tenemos como conocimientos de previos así a diseño gráfico, pues aquí tenemos una plantilla ya previamente. Entonces, con ello, pues, nosotros podemos promocionar nuestros productos según a la tienda que tengamos y así el cliente pueda llamar más la atención a lo que es nuestra tienda y más así. Y no tenemos que invertir tanto dinero. De hecho, Canva, si no mal recuerdo, anual cobran como 6 dólares, si no mal me equivoco, para las personas que quieran ocuparlo así ya premium. O sea, para ocupar todas las plantillas. Pero si no, de igual manera, solo con la parte gratis ya se puede hacer mucho. Sí, usted tiene una jefe digital, la compañera, ¿correcto? No así como tal. Yo saqué de licenciatura diseño multimedia. Por ende, pues, yo ya conozco los programas de diseño y los programas, este, lo que es Canva y todos ellos, ¿verdad? Sin embargo, como usted dice, no hay que forzar la ruleta cuando ya está, sino que solo hay que mejorarla. Algunas veces me he apoyado con eso para, digamos, yo ya tengo unas plantillas predeterminadas, ¿verdad? Entonces, a veces yo subo mis diseños ahí a Canva solo como para, digamos, ay, si no quiero encender la computadora, de una vez ya tengo mi plantilla hecha en Canva. Entonces, solo es como acomodar y cositas así. Ok, excelente. Bueno, con esto finalizamos la sesión. Sin antes agradecer su comprensión, su entendimiento y recuerden que pueden realizar lo que es la evaluación semanal, ¿sí? Así que mañana nos encontramos con otra interesante clase de fundamentos de Instagram Story para hacer negocios, ¿verdad? Digitales en la nueva era aquí en El Salvador, ¿verdad? En la nueva era de la economía azul digital, ¿sí? Así que pasen buenas noches y descansen. Bendiciones. Nos vemos. Buenas noches.